Día y noche me paso pensando en ti Los bellos momentos que pasen junto a ti No los voy a borrar En mi mente siempre están y yo No sé qué hacer si tú no estás El tiempo transcurre y ya no puedo más Aún no sé si volverás Si volverás, si volverás Dime, ¿cómo hacer si ya no estás? Te extraño, me haces falta, quiero verte regresar Besar tus labios tanto como ayer Volver el tiempo atrás porque sin ti no sé qué hacer Tengo ganas de ver ti y de saber cómo te ha ido De ti yo no me olvido, querré que se estepido Dime si volverás una vez más a mi lado De promesa y mentiras, créeme que ya estoy cansado Momentos a tu lado en recuerdo los conservo Desde que tú no estás techo de menos si no es verbo Extraño abrazarte y que a besos me recibas Escuchar que me quieres y ser parte de tu vida Tu partida me trajo este dolor que cargo dentro Un vacío triste donde muere el sentimiento Hoy siento que sin ti la vida perdió color Amor, quiero que regreses tan solo 15 en los dos Día y noche me paso pensando en ti Los bellos momentos que pasé junto a ti No los voy a borrar En mi mente siempre están y yo No sé qué hacer si tú no estás El tiempo transcurre y ya no puedo más Aún no sé si volverás Si volverás Si volverás Escucho por todo el mal que te hice Por no darte lo que merecías Ahora estoy pagando por no darte lo mejor Te extraño, créeme que ya no aguanto el dolor Quisiera yo decirte que a Chile yo me agusto Del verte y no tenerte y pensar que he perdido No te puse la atención Se perdió aquel amor que teníamos los dos No sé lo que nos pasó Quisiera que regreses El dolor me está matando Cada que yo sueño Te miro a mi lado Pero sé que ya no estás Dime cuándo volverás Sabes que te extraño No sé si me extrañarás Día y noche me paso pensando en ti Los bellos momentos que pasé junto a ti No los voy a borrar Si es cierto pasamos por algunas circunstancias Los dos la superamos y a Dios le deseamos gracias Y ahora que no estás no sé qué hacer vivo perdido Mi corazón no responde lo dejaste mal herido A veces pasa por mi mente que no volveré a tenerte aquí a mi lado Quisiera tocarte pensarte abrazarte agarrando otra vez de la mano No quería perderte contigo Era fuerte tu yo para siempre dijiste de frente que tú me querías Que tú me amarías en ti yo quería pero me mentía Día y noche me paso pensando en ti Los bellos momentos que pasé junto a ti No los voy a borrar En mi mente siempre están Y yo no sé qué hacer si tú no estás El tiempo transcurre y ya no puedo más Aún no sé si volverás Si volverás Si volverás Es el verbal Con el laber Pensé Operé en los coros Me dice Fíjate